¿Vas a utilizar un navegador público? Navega de forma segura con los siguientes consejos. Utilizar un ordenador compartido sin cuidado significa exponerse a cualquiera que quiera conseguir tus datos. Por eso no hay que ponérselo fácil. Una de las cosas que más buscan los delincuentes en Internet es conseguir la contraseña de tu correo. Ya es que lo utilizamos para todo. Compras, transferencias, información... Hay una medida muy sencilla para protegernos. La autenticación en dos pasos. La idea es que gracias a esto, además de tu contraseña necesitan tu móvil para acceder a la cuenta. ¿No es fascinante? Para hacerlo, simplemente sigue los pasos que se ven en el vídeo. Es facilísimo. Ahora para usarlo, recuerda tener a mano tu móvil al iniciar la sesión. Otro caso común es el robo de perfiles en redes sociales. Para evitarlo, podemos activar la verificación en dos pasos, como hemos hecho con nuestro correo. Hay que tener especial cuidado con los datos más delicados, como las cuentas bancarias. Bajo ninguna circunstancia debes entrar en tus cuentas usando un ordenador desconocido. Lo mismo sucede con el uso de nuestra documentación de identidad, como pedir cita en un servicio social. Podemos evitar bastantes problemas si utilizamos el modo incógnito en nuestro buscador, ya que borra la mayor parte de los datos al cerrarlo y no guarda contraseñas. Y otra cosa más. Nunca abandones tu ordenador sin haberlo apagado antes, aunque solo sea un momento. Alguien podría aprovechar que no estás para robarte. Sigue estos consejos y lograrás navegar más seguro en un ordenador público. Más vale prevenir que lamentar. Recuerda, no se lo pongas fácil a los manos.